Queremos simplificar las expresiones dadas. La primera expresión es 2 menos 3 veces una cantidad 6x menos 7. Para simplificar la expresión, necesitamos borrar el paréntesis distribuyendo y luego combinar términos similares. ¿Y por qué tenemos menos 3 veces la cantidad 6x menos 7? Distribuimos 3 negativos. Esto nos da 2, y luego negativo 3 veces 6x es negativo 18x, lo que nos da menos 18x. Y luego para el siguiente producto, debido a la resta aquí, el siguiente producto es negativo 3 veces negativo 7, que es positivo 21, lo que nos da más 21. Y luego combinamos términos similares. Tenemos dos términos constantes, 2 más 21 es igual a 23. La expresión se simplifica a 23 menos 18x. Si queremos cambiar el orden de los términos, la expresión 23 menos 18x es equivalente a 18x negativo más 23. Una vez más, las expresiones están simplificadas y son equivalentes. A continuación, tenemos 9 más 2 veces una cantidad 6x menos 4. Debido a la adición aquí, para borrar el paréntesis, distribuimos dos positivos. Esto nos da 9, y luego 2 veces 6x es 12x, lo que nos da más 12x. Y luego tenemos 2 veces negativo 4, que es negativo 8, dándonos menos 8. Y de nuevo, combinando términos similares, tenemos dos términos constantes. 9 menos 8 es 1. La expresión se simplifica a 1 más 12x o 12x más 1. La última expresión, tenemos 3 negativos menos la cantidad 4x más 7. Para borrar el paréntesis aquí, podríamos restar cada término dentro del paréntesis o si es útil, podemos pensar en distribuir uno negativo. Despejando el paréntesis, tenemos 3 negativos, y luego menos 4x menos 7. O si distribuimos uno negativo, tenemos negativo 1 por 4x, que es negativo 4x, lo que nos da menos 4x. Y luego negativo 1 por 7, que es negativo 7, dándonos menos 7. Y de nuevo, combinando términos similares, tenemos dos términos constantes. Negativo 3 menos 7 es negativo 10. La expresión se simplifica a negativa 10 menos 4x o negativa 4x menos 10. Espero que hayas encontrado esto útil.